Por el caso de la fuerza, 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 la fuerza... ...y si seamos los lados de las personas a las que damos. Nunca me había pasado esto y voy a respetar a nuestros compañeros, pero voy a callarme en este momento. ¡Represión sindical! ¡Represión sindical! ¡Represión sindical! ¡Represión sindical! ¡No es calidad, reprimir y reprimir! ¡Que arriba la luna de los trabajadores sin liberados y sin subvenciones! ¿Dónde están? ¡No se ven! ¡Solicion de cruces! ¡Los ministerios, ¿dónde están? ¡Soleta por la patrocinada! ¡Unión, acción y autor, es suión! ¡Para que no se den dinero, los trabajadores! 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 ¡Que viva la lucha de los trabajadores sin liberados y sin subvenciones! ¡Que viva la lucha de los trabajadores sin liberados y sin subvenciones! ¡Reversión sindical! ¡Doblero despedido! ¡Patrón con Raúl! ¡Coblero despedida! ¡Patrón con Raúl! ¡Y este año 6 millones de euros en obras inútiles! ¡Algunas que se han pedido a la desecinación de los trabajadores! ¡Que viva la lucha de los trabajadores! ¡Coblero despedido! 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 ¿Suscríbete? ¡H дело es despedido! ¡Coblero despedido pero con Saúl transmitter es todo! ¡Coblero despedido! ¡ ok! ¡Todo está approved! ¡Coblero despedido! ¡Que tenemos que tomar! ¡No tenemos que medir! ¡T 받amos que coger! ¡Fuera! 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 ¡Fu